hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este vision 1789 como dice el título aquí un hypercar de biometano para revolucionar le mans bueno la primera e innovadora creación de esta de este startup de la capital francesa de parís se va a estrenar en el box número 56 de del circuito semi que semi permanente de le mans antes de llegar a la calle y bueno hablemos un poco de aquello bueno aunque la situación de la máxima categoría le mans en los próximos años sigue estando un poco en el aire con el debate entre hypercars y lm h no lm dh al menos en el caso de grandes fabricantes como no puede decirse que la pequeña marca no estén manteniendo viva la primera solución bueno fin primero fue like en host con su ss cg 007 que si el coronavirus no lo impide estará en le mans en estar a la parrilla alemán para la temporada 1021 y ahora una joven estará parisina pretende volver a poner a francia en la batalla y y además con una buena dosis de innovación desde el famoso box 56 del circuito de las artes destinado a autos que ponen a prueba nuevas tecnologías bueno esta compañía se llama vision automóviles y es una pequeña empresa y seis empleados que creada por dos amigos que se llaman tomás castex castex y florian gravul bueno que busca recuperar el prestigio del automovilismo francés con comenzando por su prueba más famosa y para ello ya están trabajando en este vaición número 17 no número 1789 un espectacular hipercar que funciona con biometano y que pretende lanzar una limitada producción de una 10 a 15 unidades entre los años 2024 y 2025 aunque un año antes quieren proponer la prueba las 24 horas de le mans del año 1923 o sea bueno 1900 no 2023 eso quería decir donde el más ese año cumpliría 100 años bueno su curioso nombre no es para nada una casualidad 1789 fue precisamente el año de la revolución francesa y eso se tramite en su proyecto de dos formas por un lado la intención de crear un súper deportivo sin ningún tipo de concesiones y una tecnología innovadora que pretende revolucionar el mercado de los cypercars y también la competición y polo y por el otro su filosofía 100% francesa ya que todas sus partes desde el chasis hasta el motor pasando por los neumáticos van a tener origen galo bueno de hecho a pesar de ser una compañía muy joven y pequeña este grupo de apasionados por el automovilismo y especialmente por le mans se ha apañado para asociarse con lo mejor de la industria francesa en este proyecto como son michelin wrti genaris group stival prototypes fast racing o ferdusky ferdusky consulting son algunos de los socios que con los que ya cuenta la compañía vision automobiles y bueno el fabricante de su motor sigue siendo una incógnita aunque también será francés lo que sí sabe es que será un prototipo híbrido con un motor térmico que funcionará con biometano uno de los biogases que menos co2 emiten y para que y para el que cuentan con la ayuda de walter rey sin una estructura con experiencia elemán y bueno y que también con este especial combustible por otro lado contará con una parte eléctrica que permitirá dar algo más de impulso a la parte alimentada por biometano y bueno por el momento la compañía todavía está buscando más financiamiento para el proyecto con un objetivo en torno a 1 2 10 o 12 millones de euros algo así como 11 millones de pesos chilenos según señala el medio del es porcar mientras esperan un pronto retorno a una normalidad que les permita trabajar fuera de su casa bueno una vez lo pongan a prueba en la pista llegará el momento lanzarlo a la carretera porque en este orden bueno para volver a convertir la pista en un laboratorio de hecho su versión de producción contará con las mismas especificaciones que el automóvil que va a correr en le mans y con esto me despido adiós que me fuera chao